Bueno chicos y chicas, han sido muchas emociones durante los últimos días con esa Nintendo Switch Lite. La verdad es que era una noticia bastante esperada y es que hay que recordar que eran muchos los rumores que hacían llegar esa nueva versión de Nintendo Switch al mundo portátil, una versión más enfocada al mundo portátil. Pero vamos a hacer un resumen atentos de esa comparativa entre la Switch original y esta Nintendo Switch Lite. Nintendo Switch Lite ya es oficial y todas las diferencias hay que resumirlas para que queden bien claras porque es cierto que hay muchas dudas, atención, hay que destacar que Nintendo Switch Lite es más pequeña y ligera con unas medidas de 91,1 milímetros por 208 milímetros, 13,9 milímetros. Esas son las dimensiones, 275 gramos de peso frente a esas dimensiones de la original de 102 por 239 por 13,9 y sobre todo esos 398 gramos con los Joy-Con acoplados del primer modelo. Estamos hablando de un peso que la verdad se va a notar mucho la diferencia de 398 gramos a 275 gramos. Chicos y chicas, ¿qué queréis que os diga? Y más en una consola portátil, el peso se nota. Su pantalla táctil capacitiva también es más pequeña, 5,5 pulgadas es el tamaño de esta nueva Switch Lite y 6,2 pulgadas, ya sabéis, el de la original. Un poquito más pequeña la pantalla, eso obviamente se notará a la vista, ¿no? Sin embargo, la consola cuenta con una batería de mayor capacidad. Gran noticia, hará que los juegos nos duren más, es decir, que podamos jugar más tiempo a los diferentes juegos con este nuevo modelo sin que se nos gaste la batería por completo, ¿no? La duración de la batería de Switch Lite se incrementa de este modo, puede superar las 6 horas, eso sí, va a depender del juego que esté siendo utilizado y de las condiciones de uso. Por ejemplo, el ejemplo que se ha puesto una y otra vez, The Legend of Zelda Breath of the Wild, puede utilizarse aproximadamente 4 horas con una sola carga. Originalmente hay que decir que duraba unas 3 horas. En teoría, la duración de la batería del modo original era de entre 2,5 y 6,5 horas y ahora es de entre 3 y 7 horas. La batería del nuevo modelo va a tardar en cargar al completo aproximadamente 3 horas con la consola estando en modo de espera. La nueva consola, esta nueva Lite, no se va a poder conectar al televisor. Es, por así decirlo, el mayor inconveniente, ¿no? El haber capado esta opción tampoco va a tener Joy-Cons. Se trata de un armazón único, no se extrae absolutamente nada. Incluso muchos dicen que ya deja de tener sentido en este caso el tema de llamarla Switch porque es que de Switch no tiene nada, ¿no? Es cierto, la verdad es que todo ese marketing se viene al traste. Pero bueno, tampoco le van a cambiar tanto el nombre a la consola. No sea que los usuarios se piensen que es otra consola totalmente distinta, ¿no? Bueno, en cuanto a los juegos compatibles, Nintendo destaca que en principio todos los títulos de Nintendo Switch se pueden disfrutar en Nintendo Switch Lite siempre y cuando tengan compatibilidad con el modo portátil. Algunos requieren el uso del Joy-Con que podrán enlazarse por separado al sistema y entre las características que también desaparecen estaría la vibración HD y la cámara por infrarrojos, aunque se mantienen los giroscopios y el acelerómetro, cosa que habéis preguntado mucho. Se mantienen, sí, así como la memoria interna de la consola de esos 32 GB que nos trae, que la verdad es que sirven más bien para poco porque al final siempre hay que terminar pillando tarjetas de memoria. Pero bueno, eso se mantiene. Nintendo Switch Lite, la nueva versión de la consola, va a ser solamente portátil y llega el 20 de septiembre a un precio aproximado de 219,99 euros. Incluso seguro que encontramos alguna que otra oferta más. Ha habido mucha polémica, por cierto, con el precio, ya que aquí en Europa va a salir algo más cara. Por tanto, ese espíritu que tiene la consola de ser más barata, más accesible, pues lo mata un poco el precio en Europa. Pero bueno, estaremos pendientes y también trataremos este tema.